Están presentes con nosotros con nosotros acompañarnos al grupo de otras Damos una noticia, una noticia, una noticia, una noticia, presentes Y de esa mira, y de esa sonrisa, y de esa sonrisa, y me va chichando Y de esa gracia, y me va mandando, y la discalicia, y de esa sonrisa Y de esa manera, y quiero tenerlo en la frente, con el alcalde de la mente Toda mi vida es tu boca, a veces en esta vuelvo loca Voy a hacerlo, y me muero, y mañana voy a hacer que estar, pero para mí Toda mi vida es tu boca, a veces en esta vuelvo loca Será mía, mi noche iría, y mi alegría, y mi consentía Toda mi vida es tu boca, a veces en esta vuelvo loca Y quiero decirles lo que siento, que pero cuando estoy contento Toda mi vida es tu boca, a veces en esta vuelvo loca Y de esa razón, y mañana voy a conquistarla Toda mi vida es tu boca, a veces en esta vuelvo loca Y de esa razón, y con mis brazos a brigar Será mía, mi noche iría, y mi alegría, y mi consentía Toda mi vida es tu boca, a veces en esta vuelvo loca ¡Vamos! 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 ¡Mañana hoy! ¡A conquistar! ¡A conquistar! ¡Ey no vale eso!